Delincuentes continúan generando zozobra en cualquier momento del día. En esta ocasión, un individuo hizo detonar un artefacto explosivo en la capota de una camionera Toyota Hilux, la cual estaba estacionada en los exteriores de una propiedad ubicada en la urbanización Monserrate, en Trujillo. Según el propietario de la vivienda, las cámaras de seguridad captaron a un sujeto dejando el artefacto y una carta amenazadora. Parte del motor, parabrisa y materiales de sus daños. Bueno, la policía cuando vino, ahí encontró un sobre y ahí un mensaje. Humberto Gutiérrez, empresario, quien es dueño de una empresa constructora, mencionó que en la carta dejada por los delincuentes, le exigen no asuman la obra ganada en el distrito de Florencia de Mora, específicamente un parque. Además, en el escrito se precisa que los responsables pertenecen a la banda criminal conocida como Los Malditos de Florencia. Decía que no me querían ver correr por la zona de Florencia, que era su zona, su monte y nada más, y firmaban como Los Malditos de Florencia de Mora. Se presenta una persona con mascarilla, ahí se ve que dejan un sobre atrás de la camioneta y luego prenden la mecha de un explosivo y lo dejan ahí y sale corriendo por acá. Aunque el vehículo sufrió daños en la parte delantera, el empresario añadió que seguirá adelante con el proceso en curso, ya que este lunes está programada la firma del contrato. Y poné el resultado de esa buena pro y el tribunal del OCE falló a mi favor y la municipalidad me lo adjudicó a la obra. No, voy a continuar. Sí, pero no puedo dejar una obra que ya gané. La Policía Nacional del Perú se encuentra investigando este acto delictivo, el cual, tras la explosión en el vehículo, pudo haber causado daños más graves debido al tanque de combustible.